Sube mehr Está por el loyo y ya fue vos No, no, esto hay que solucionarlo Está por el loyo y después tirar otra vez a vos Este es el momento en que voy a poner mi canción de No me rendire vos No me rendire Oh, ya me olvides Jarrê Jarrê a ver este es este siguiente momento voy a poner una canción boludo vamos a poner mi canción cada vidrio hay que poner me sento bien a ver a ver toca a nadie me va a dominar no me rendiré nunca yo me rendiré no no me rendiré nunca yo me rendiré no no me rindo Pero cuidado, ya fue, está por el ojo Me reímos ¡Mira! 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 ¡Mira la concha! Vamos a ver que hacemos ¡Ah! ¡Mira todo! ¿Por qué no agarre un captur? ¡Mira la cámara! ¿Qué se puede sacar? ¡Maceta! Yo voy a hacer una maceta y se queda como decoración para otra habitación ¿Por qué, boludo, cuando fui al desierto no agarre captur? ¿Por qué no agarre?